Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes. Ministrando estos al Señor y ayudando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía el imás, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición, no olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.